Hola que tal mis amigos muy bienvenidos el día de hoy estamos en xxmini.com esta plataforma la vamos a trabajar muy pronto le haré un video y se ve que es muy buena se ve que es una plataforma muy estructurada y además que está dando un bono de 5 dólares lo cual se convierte automáticamente en 7 dólares mira que yo estoy generando ganancias y sin hacer nada te digo en automático el mini depósito es de 10 dólares y de 20 así tiene planes así pues mira como tú puedes ver tiene planes ahí y vamos a ver qué tal voy a comenzar a trabajar desde el día lunes ya comenzaré a hacer mi primer depósito para ver si al mes ya me comienza a dar esta cantidad dice que si depositas 10 te da 21.60 al mes entonces se la ve muy bueno muy buena muy buena les cuento estuve revisando la página y tiene estas características las cuento energy las cuento estuve revisando la Microsoft en el viaje sea y